¿Sabías que la Unidad Académica San Julián te brinda la posibilidad de ingresar a la universidad aunque no hayas terminado tus estudios secundarios? La modalidad se llama Artículo VII de la Ley Nacional 24.521 de Educación Superior mediante la cual se permite el cursado de carreras universitarias a personas que no hayan tenido la posibilidad de terminar sus estudios secundarios. Para mayor información, acercate a la Unidad Académica San Julián, comunicate telefónicamente o envíanos un correo electrónico. La UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz.